Bienvenidos a Ontología de Andrés. Estamos en Medical Fit and Friends en Uveda y estamos con los doctores Juan Ballesteros y Antonio Espósito. Estamos en una sesión especial porque un laboratorio ha organizado este simposio-congreso entre amigos donde estáis exponiendo la digitalización de vuestro día a día, de vuestras consultas. En vuestra opinión, ¿en qué momento estamos hoy en España en cuanto a digital? Pues a ver, yo creo que por suerte cada vez nos estamos digitalizando mucho más rápido. Todavía hay mucha gente que aunque sorprenda las ventajas que tiene la digitalización, se lo siguen pensando, antes o después caerán. Pero yo creo que ahora mismo lo bueno es que tenemos ya un desarrollo en cuanto a la tecnología y a los aparatos que tenemos para ello y los softwares sobre todo, que nos permiten hacer ya prácticamente de todo. Entonces, ¿en qué punto estamos? Pues estamos en un punto que podemos hacer muchas cosas, pero yo creo que todavía hay que recurrir a ciertos trucos para conseguir sacar el máximo partido. Nos encantaría que dentro de poco llegara algo que automatizara todavía más los procedimientos, esa tecnología que permita ya, digamos, escanear de forma completa a un paciente, extraoralmente, intraoralmente, integrarlo con un CBCT que fuera incluso automático, porque al final tendríamos menos errores y tendríamos menos trabajo al final que realizar, sería todo más simple. Entonces, estamos en un momento yo creo que bueno, en el que ya se han desarrollado muchas cosas, pero todavía queda un pequeño paso. ¿Qué ocurre? Que por suerte la industria va rápida, va rápido y entonces yo creo que en no demasiado tiempo tendremos todo este tipo de cosas, ya sin entrar en el tema de la inteligencia artificial que es otra historia. Bueno, yo opino más o menos igual, es decir, que me considero incluso que en España, con respecto a otros países, o tengo otros compañeros de otros países, que es incluso mucho más, mucho más inquietud por lo digital y más desarrollo que incluso en otras áreas, ¿vale? Pero pasa igual, es decir, hay gente que es más indecisa o no tiene tanta confianza en la nueva tecnología, todavía desconfía, ¿no? Quiere que más o menos se desarrolle y no sabe que bueno, esta innovación y ya metiéndonos más en inteligencia artificial, no va a tener un fin, es decir, que va a ir cambiando, es decir, lo que estamos viendo ahora dentro de unos meses, y lo estaba diciendo ahora mismo también mi compañero y Miguel, que no paran de publicar, no paran de salir cosas nuevas. Entonces, mucha gente, pero los que están desconfiando, realmente el tren se le va a quedar muy atrás, pero todo digital está aquí y con la mayoría de aplicaciones como hemos podido ver esta mañana, se pueden llevar a cabo. ¿En vuestro día a día, la digitalización, ¿hasta dónde ha penetrado? Aunque suene triste decirlo, que si por lo que sea no me funciona el escáner intraoral, tengo que anular la agenda, vamos, así de triste o real, pero realmente es que impresiones analógicas prácticamente no tomamos, tomamos alguna para alguna prótesis removible, que ahí lo único que seguimos tirando un poco de eso, para todo lo demás, digitalizamos a los pacientes, de hecho es que en mi caso, todo el paciente que entra a la clínica, bueno, el 95% de los pacientes que entran a la clínica se le escanea antes de la primera visita, o sea, para que el odontólogo ya pueda tener esa imagen y el paciente entienda perfectamente qué es lo que tiene, qué problemas tiene y cómo podemos ayudarlo a resolverlo. ¿Os ha ayudado la digitalización para el trabajo en equipo con vuestro personal, con vuestros compañeros, con laboratorio? Por supuesto. Todo mucho más fluido, pero incluso para el paciente, es que es una herramienta para todo, desde una herramienta de marketing, para la planificación en el diagnóstico, para enseñar tratamiento, para enseñar el futuro tratamiento, no, el plan de tratamiento, que a los pacientes eso les encanta, nos ayuda en ese diagnóstico, de forma intraoperatoria y por supuesto luego a finalizar el tratamiento, es que participa en todas las etapas de la clínica. Sinceramente, nosotros, yo creo que Juan también, tenemos una persona dedicada solamente a registros intraorales, tanto en fotografías como en escáner, pero desde el momento uno y durante todo el proceso. Como para ver, es un evento de este tipo con Medical Fit, acogiendo a doctores de gran nivel como tenéis vosotros. Pues, tanto Antonio como yo, que los conocemos desde hace muchos años, yo creo que lo vivimos con mucha alegría y con mucha ilusión por el desarrollo tan grande que hemos ido viendo y de los que nos sentimos partícipes como parte de la familia y del equipo Medical Fit. Entonces, lo vivimos con mucha ilusión y sorprendidos, en cierto punto, del elenco de ponentes que han conseguido traer y de la cantidad de gente que va a venir. Es que al final no tenéis nada que envidiar este evento a cualquier sociedad científica española, vamos, en absoluto. Entonces, pues muy orgullosos por el equipo Medical Fit. Exactamente, la palabra es orgullo. Es decir, que conociendo a Pedro desde su inicio, yo lo conozco hace más de 20 años, desde que llego a la práctica clínica empezamos a trabajar con él y ver dónde ha llegado. Y bueno, nosotros que hemos seguido más o menos de la mano. Esa inquietud, esa innovación constante y este crecimiento que ha tenido, de verdad, yo soy de los que me alegro por el crecimiento de los amigos. ¿Tu palabra es orgullo? ¿Tu palabra es juez? Yo creo que también. O sea, orgullo, sí, sí. Como que te sientes orgulloso de tu amigo porque ves lo que está consiguiendo. Y encima, pues nosotros hemos podido ir viendo poco a poco esos pasos, porque ya llevamos años con él y da gusto cuando una persona tan humilde, pero con esa inquietud de mejorar, 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 delegar, confiar en el grupo, al final es lo que decía Pedro, es que se puede sentir muy orgulloso ya no solo del proyecto 6, sino del grupo que ha formado. Entonces, como palabra, orgulloso también. Pues muy bien, Antonio Espósito, Juan Ballesteros, muchas gracias por vuestro tiempo y seguimos disfrutando de Medical Fit. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias.